Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar La Habana y no vuelvo más Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Ay, me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a mandar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más En la barra Carmela me va a mandar Yo me voy pa' la banda